Un gran día que hay que celebrar Grita, grita, batida Esto no es normal Si puedes seguirnos Lo pasarás genial No te quedes marchar Un día despedida Alza, alza, alza Hey, hey Alza, alza, alza Tu querida en mi piel En mi piel, en mi piel So that you can ring my bed My bed, my bed So that you can ring my bed So that you can ring my bed So that you can ring my bed My bed, my bed So that it's their birthday Demasiado time No he perdido todo Porque ya no estás junto a ti Ahora busco Estoy entre la gente Miles de miradas Todas me recuerdan a ti Te decido que tú me digas Y si te sientes igual que yo Sé que hay algo que mueve tu vida Y ese algo sin duda es amor Todo sufrir Amar en el de los dos Todo sufrir Y cuando hacemos el amor Yo no sé si me he vuelto loco No sé si tengo razón Nuestro amor durará siempre Cuba Quiero bailar la salsa Ahora ya vení a ti Cuba Quiero bailar la salsa La noche es morando Que un risco bailar No lo no sé 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 Uno no sé No lo no sé Solo yo Date tiempo De cualquier momento Alguien que me esperas Aparecerá junto a ti Muchas gracias Bueno, vamos a seguir ahora que esta noche nos está dejando un poquito ya respirar con menos lluvia No humildes a los ojos de la gente Me da miedo siempre el miente No salgas a la calle cuando hay gente Y si no vuelves y si te pierdes Y si te pierdes ¡Oíme! No me siento, pero me fui Gracias a ti, esperí un momento en que tú de mí ¡Y me iré con mi amor! ¡Era mi amor! ¡Pero tú, amiga! Un, dos, dos, tres, 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 tres No me acoda, no me acoda, si algo de comer Mucha niña mora, pero ninguna sola No muestras de colores, no pasare bien Mientras está cenando Un palencia se ha centrado en sí Un arcobel Con la vida hasta contemplar La luna llena sobre París Andrés por un arco, el nombre de París El nombre de París Una mañana, un día llegó Cada estentero, con aire en sí Me sujetó el sombrero Muy lentamente, bajo de su caballo Un poco junta, de lujo azul la cayó Ahí está La puerta de Alcalá La viña está ahí, es lo que tomas en el tiempo La puerta de Alcalá Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti La puerta de Alcalá Miraná, 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 miraná Cuenta que alucinará, miraná, miraná, miraná Ahí está, ahí está yo, todo hace el tiempo ¿Dónde está la situación sin su amor? Desde tu madre, con tu hijo Que te diga que nadie puede Cállate y mi campana suenan en mi corazón Qué difícil es vivir, pero Ni tu vida de nadie puede cambiarme, puede cambiarme Vamos un poquito más de rock and roll Vamos a tocar un rock and roll a la planta del pueblo Vamos a tocar un rock and roll y nadie nos va a parar Va a parar, va a parar La gente se aproxima por la calle del final Vamos a tocar un rock and roll a la planta del pueblo Vamos a tocar un rock and roll y nadie nos va a parar Va a parar, va a parar La gente se aproxima por la calle del final La gente se aproxima por la calle del final La gente se aproxima por la calle del final La gente se aproxima por la calle del final La gente se aproxima por la calle del final La gente se aproxima por la calle del final La gente se aproxima por la calle del final Gracias.